¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy les voy a hablar de la marca Thermal Works. Se fundó en el año 2014 y se describen como un equipo de entusiastas de los automóviles y modelos de automóviles con sede en Hong Kong. También refieren estar al 110% apasionados por lo que hacen y les encanta trabajar con proveedores y marcas de ideas afines de manera colaborativa. La diversión y la emoción son una gran parte de lo que hacen y esto se refleja en la marca y en su empaque. ¿Qué tal amigos? En esta ocasión les voy a hablar de este Sonda 5 Verde Firenze de la marca Thermal Works. Como ya lo pudieron ver al inicio, ya les di un pequeño dentro de esta marca. El enfoque principal de esta marca es hacer réplicas de autos a escala de 1.64 de primera calidad, mientras que también producen modelos a escala 1.43, siendo su primer modelo el Honda Civic EG6. También tiene varios segmentos de esta marca, entre ellos es Hobby 64, Hobby 64 Plus, Rot 64, Global 64 que en esta ocasión es esta sonda que les voy a mostrar y Collab 64. Pues lo vamos a abrir, aquí solamente tiene una ligera cinta, pues un celofán hay que quitar con cuidado. Esta es una nueva presentación de esta marca, anteriormente vendían en blister, aunque todavía lo siguen sacando, yo creo que ya se van a quedar en esta presentación. Aquí es un pequeño blister con esta gajita, yo creo para ahorrar costos y también puedes ayudar en cierta parte con la ecología. Aquí podemos ver la parte de atrás de esta cajita, siempre nos vamos a mostrar el modelo que vamos a revisar. Ahí viene Thermard Works y pues en esta silueta, yendo a toda velocidad, la verdad es que está muy padre. De este lado podemos ver la bandera italiana, ahí con el logo de Pagani, Automobili Modena. En la parte de abajo pues podemos ver básicamente las marcas, escala 1.64, Thermard for Good. Y de este lado básicamente nos está diciendo que tiene la licencia para poder producir este coche. Ahí les voy a ir dejando imágenes o videos de esta marca, bueno de este coche en específico, para que vean que es una auto escala 1.1 que sí existe. Creo, no estoy muy seguro, creo haberlo leído por ahí en una página, que solamente hicieron 5.5 de este modelo, de este Sonda 5 de verde Firenze. Y pues son muy exclusivos, totalmente, todo el mundo sabemos que los que pueden tener estos coches, gente que tiene bastante liquidez o bastante dinero, por decirlo de alguna manera. Como pudieron ver es una manera muy fácil de abrirlos. Aquí tiene esta parte para protegerlo y ya nada más hay que jalarlo un poquito para que salga. Aquí ya lo tenemos, espero y le haga justicia a la cámara, es un verde y limón, un verde y un color muy bonito. Yo creo que aquí en la parte más lejana del foco hace que luzca bastante. Pues aquí ya está este casting, la verdad es que está muy, 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 muy padre. Valió la pena totalmente la compra. Ustedes saben, si recuerdan en mi video pasado, ya hice un unboxing de una caja, ahí pues les dije cuánto me costó, dónde lo conseguí. También les voy a dejar la imagen aquí ahorita, justo en este momento, del precio que está directamente en la tienda. También lo pueden comprar, lo único que tienen que hacer es tener una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito. Solamente que el envío es bastante caro, alguna vez yo ya coticé. Creo que el envío aquí a mi ciudad, Guadalajara, México, me salía en $1,600 pesos. Si es bastante caro, mejor. Vale la pena esperar un poquito y comprarlo en otros lugares. O si bien no está tan descabellado el precio, hay con tu reveredad de confianza. Y creo que está desde $300 pesos a $350 pesos, básicamente lo que cuesta directamente en la página. Así que si les gustan este tipo de marcas o este tipo de modelos, es otra opción para que puedan agregar modelos o casting, piezas de mayor, no valor, sino mejor calidad. Si se puede decir. Aunque recuerden que estos coches son totalmente de exhibición, son para tenerlos exhibidos. Ahí pueden ver que dice Sonda Xinhwe. Las llantas son de goma, si giran. La parte de abajo totalmente plana. Ahí nomás dice Thermal Works. También viene ahí que es el Pagani Sonda Xinhwe. Made in China. Y se le puede quitar la parte de atrás. Ahí como pueden ver tiene relieve, también tiene colores, tiene color metálico, tiene ahí parte de los escapes en color azul. En este tipo de casting hay que tener mucho cuidado con estos espejos, ya que son plastificados, son precisamente para que no se quebren tan fácilmente. Pero si los estamos moviendo, girando, doblando, obviamente creo que sí se pueden romper. Ahí se ve ligeramente el volante. Y pues de esta parte es totalmente metálica. Y pues es un modelo más que agrego a mi colección de esta marca. La verdad es que son bastante padres estos casting. Ya próximamente les iré mostrando otros coches, también de esta marca, otro tipo de modelos. Me gustan mucho, son coches que podemos agregar a la colección, como ya les dije, de otro valor o otra calidad. Pues espero les haya gustado. No olviden suscribirse, apoyarme con su like, dejarme su comentario si ya lo habían visto, si ya lo llegaron a ver ahí con su revendor de confianza, en qué precio estaba. Y pues nos estamos viendo en nuevos videos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!